Emotivo abrazo entre Quique Rabina, Juan Amador Sánchez y Daniel Bertoni. El aplauso para la vuelta de Insúa y los hinchas de Independiente que respaldan al Mono que ha cumplido 500 partidos jugando en Primera División. El sentido homenaje al recordado Pato Pastorizo. Lateral para Independiente, Caray Luchan, la pide para defender a Insúa, le escapa la marca de Sparapan y Bainsúa, coloca el centro por abajo, llega para darle Carrizo, buscó, pegó en alguien, ¡Gol! Independiente Sebastián Carrizo probó, buscó, lo encontró, hubo un rebote mi querido Bambino Veira, pero gana el rojo 1 a 0. Impresionante bombazo de Carrizo afuera del área, golazo. ¿Y le pegabas vos? Yo le pegaba, pero con pierna izquierda. Qué desviones para Pani, que lo sorprendió al portero Bernacchi, gana el rojo 1 a 0, noche de fiesta en Avellaneda. Responde Almagro, va por allí Julio, el zurdo. Se la van dejando a Miranda, pelota profunda, para que desbaraten el fondo el jugador Martínez, se vino Martínez afuera. La meta es Rigio, en ese instituto la tiene Insúa. Arranca el pocho y si le pega, y si le pega el pocho y si le pega es gol. ¡Gol! Lazo de Independiente, volvió Insúa, volvió el fútbol y gana el rojo 2 a 0, Bambino. Fue parecido al gol anterior, nada más que fue con pierna izquierda. Puede ser Insúa la figura de la cancha. Está muy bien, muy rápido, muy lúcido. Esa es la distancia entre la pelota y el arco, Bambino. La verdad que vino muy bien, está muy concentrado Insúa como todo Independiente. Buscan tomarlo hombre a hombre, pero es imposible. El último gol de Insúa a la Argentina fue en Santa Fe contra Unión en junio del 2003. Falturaba el piso. Ahí está, volvió y volvió el fútbol. 2-0, gana el rojo, no puede el equipo de Ravira. Y Juan Amador por ahora, pelota profunda para que devuelvan el fondo a Bram. Le quedó a Esparapani, busca para darle. Gravero, me pareció penal de Martínez, Bambino. Me pareció penal de Martínez. Sí. Me pega en la mano. ¿Te lo cobra? Yo creo que sí, que fue un penal en el cual levantó los brazos y le pegó. El centro para que devuelva a Ortemán, remate de zurra de Julio. Tapó el arquero Navarro Montoya. Impresionante la pelota que saca el mono. Pelotazo psicológico para el partido. Fue la última de la primera parte que Independiente gana 2-0 en Abideneda Almagro. Y los futbolistas del equipo visitante se van encima de Sánchez. No me voy a poner, no me voy a poner. No me voy a poner. No me voy a poner. Díganle. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Ven, bueno, ven. Bueno, ven. Estamos viendo. Uno, para el lado. Estamos viendo fútbol de primera. Para Almagro Barbosa. Arremete Luchanz. Jairo Castillo va el colombiano. Busca la pared con Rillo. Pasó entre dos. Lo bajaron. Tiro libre. Bambino se iba de cara al arco el colombiano. Saca de mejor Jairo Castillo con una gran confianza. Encarando como él normalmente es su especialidad. Tiro libre con el pocho. Travesaño y afuera. De todas, Insúa. Héctor. Impresionante la figura de la cancha. Hay que ver mucho. Ahí está. El pie de apoyo. Es fundamental para el lanzamiento. Así le pegaba. Así le pegaba. Y no es por falsa modestia. Lo hemos visto. Y es cierto. La mete Luchanz. Le queda para Insúa. Lo liquida a Insúa. El gol de Jairo. La tira el corner. Desesperadamente cruzándose el futbolista de Benedetto. Tiro de quien a la izquierda. Era casi gol de Jairo. Como digo yo siempre. Lateral que no cierra. Gol del rival. Esta vez cerró bien el defensor de Almagro. Corner que vino de Insúa. Pasadito. Sube Jairo. Gol. Gol. Gol de Independiente Jairo Castillo. Otro rebote más pobre Almagro. Independiente 3. 0 para Almagro. Un gol tremendamente emotivo. Por el pato pastoreza. El gol de Jairo Castillo. Estamos todos muy felices. Lo amonestan a Jairo Castillo. Como marca la reglamentación. Pero igual Sánchez le da la mano. Felicitando por el gesto que tuvo para... Con el hombre que lo fue a buscar y lo trajo desde Colombia. José Omar Pastorizo. Gana el rojo 3 a 0 en una noche de fiesta en Avellaneda Bambino. Sin ninguna duda con la gran figura de la cancha que fue Insúa. Ha jugado un excelente partido. Él y todo Independiente. Castillo. Castillo que insiste en el final. Tapó lo que era. Gol cantado. Miranda y vuelve a rematar. Finalmente el futbolista. Erros. Miranda hizo de poste. Parece mentira. El mendocino. Si no ponía el pie era gol de Almagro. Almagro tiene que tomar esta derrota con una total tranquilidad. Porque recién empieza el torneo. Y se está armando lógicamente en primera división. Va a ganar Independiente. Pero antes hay tiempo para que aplaudan al Pocho. Escuchemos... El saludo de los hinchas para Insúa. Este fue el gol. Y fue sin ninguna duda la figura de la cancha. Un muy buen encuentro entre Insúa y la hinchada Independiente. Le queda poco al partido. Hay una más para el Independiente. Vino el Luchan. La armó. Viene el cuarto. Insiste Luchan. Va a probar. Vino el centro. Jairo Bernacchia. Y la va sacando la Igorria. El remate por abajo que venía al perfilado. El jugador Abrani. Se perdió el cuarto. Independiente de Bambino. Le quedó muy arriba a Jairo Castillo. Por eso tuvo dificultad en el remate. Por eso no fue gol. Final, como dijo el Bambino Veira. La gran figura.